La Secretaría de Economía del Gobierno Federal anunció la inversión de 157 millones de pesos destinados especialmente para 19 municipios fronterizos de Chiapas, recurso que forma parte del Programa de Impulso Económico para Financiamiento en Zonas Fronterizas. Al respecto, el delegado de Economía Federal en Chiapas, Juan Carlos López Fernández, explicó que esta inversión busca detonar la economía de pequeños y medianos empresarios a través del otorgamiento de créditos a una tasa sumamente baja. Esta inversión será repartida en términos demográficos para disponer del mismo, por lo que a Tapachula corresponden 50 millones de pesos para apoyar a medianas y grandes empresas con una liquidez que va de 2.5 millones de pesos hasta 40 mil pesos. Si bien es cierto que nuestras fronteras es el paso más delicado que puede existir entre dos culturas, entre los pueblos, entre los hermanos, entre los vecinos, también es cierto que en la frontera descansa pilares de nuestras economías regionales. Y es en ese sentido que nosotros venimos a anunciar, pues bueno, que a Chiapas y a sus 19 municipios fronterizos viene a acompañar un presupuesto federal. Y traemos 157 millones de pesos para estos municipios, es un reparto que se hace en términos demográficos, tiene que ver el número de habitantes que hay en cada cabecera o en cada municipio con todo su territorio para poder nosotros disponer de algún recurso. Y a Tapachula y a esta cabecera municipal le corresponden 50 millones de pesos, estamos ante cámaras diciéndoles en qué consiste cada una de ellas. Tenemos apoyos porque hay una subdivisión en la cifra misma, en donde para los pequeños y los grandes necesitados en la liquidez, pues tenemos de 40 a 80 mil pesos. Pero también tenemos más allá de eso, traemos una línea como de hasta 2.5 millones de pesos con un interés, con un pago a tres años. Reiteró que Tapachula sigue siendo un pilar importante en la economía regional, por ello el objetivo de apoyar con un pago inmediato o liquidez en el caso de negocios pequeños, como papelerías, tiendas de abarrotes, entre otros, de una manera sensible sin ser selectivo. En el marco del anuncio de este importante programa de empresarios de la frontera sur, López Fernández añadió que no existe condición ni mayor requisito para poder acceder a los fondos federales, en este caso en los mostradores de las instituciones bancarias se encuentra toda la información en las ventanillas. Por último aclaró que este tipo de financiamientos únicamente va dirigido para los empresarios cumplidores, que no están en el buro de crédito, es decir, para quienes han sido honestos y han sabido salir adelante aún con la crisis económica.